Hey y hola chicos y chicas queridas y queridos y bueno amigos y amigas ¿Cómo están? Díganme y bienvenidos a un buen regreso en mi canal de Unipop Nuevo vídeo, en este vídeo te hablo con respecto del tema de que obviamente Rafipina Nati Natasha y su cabida Isabel visitan a Rafipina y lo encuentran afuera Porque lo pasó, pasó que hizo una sorpresa Rafipina porque se está portando bien en la cárcel Y el juez obviamente pasó que obviamente le va con los abogados de Rafipina Decidieron que va a salir antes y más pronto y muy pronto Entonces pudo hacer esto cuando lo visitaron y cuando de nuevo lo van a visitar Que Nati Natasha ya le prometió a su hija que lo van a visitar muy pronto Y obviamente también esperándole en casa ya que no va a salir más tarde Pero va a salir más antes y antes de la cárcel muy pronto y lo esperan Pero hizo esta sorpresa que está afuera de la cárcel por esta sorpresa Y que obviamente muy pronto se van a ver afuera Porque el juez eligió que va a salir antes de la primera fecha que tenía y cambió Y ahora va a salir en una fecha más adelante Y entonces recibieron dos sorpresas Así fue esta y esta linda noticia donde obviamente van a tener a Rafipina muy pronto afuera en libertad y libre Entonces así se mostraron en este momento muy especial que vivieron y celebraron y festegaron Y fue realmente muy emocionante Y bueno, amigas y amigos, queridos y queridas, a todas y todas, ¿cómo están? Y gracias por ver este vídeo Bueno, si quieres te recuerda suscribirte a mi canal de LiniPop Y también te recuerda activar la campanita Así cuando llegan nuevos vídeos de seguida lo puedes ver aquí en mi canal Hola, tengan un lindo día Cuídense y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo acá en mi canal Un saludo y un abrazo a todos y todas